Cuando Richard Carapaz ganó la edición 102 del Giro de Italia en el año 2019, el presidente de Ecuador de ese entonces, Lenin Moreno, decidió quitar los aranceles a las bicicletas como una manera de apoyar a los atletas. ¿Deberían apoyar igualmente a los que entrenan deportes de contacto como el gran Chito Vera? Déjame en los comentarios.